El dicho latino, primum vivere, de inde filosofare, se traduce aquí por primero comer y luego estudiar, porque las letras con el estómago vacío no entran en la cabeza. ¿Cuántos miles de niños haitianos sueñan con una comida como esta, con todos los ingredientes alimenticios necesarios para desarrollarse física y mentalmente, pero sus sueños, sueños son? ¿Tanto nos costaría hacer realidad sus sueños?